Fernando, bienvenido a San Juan. Es fantástico lo que está haciendo en esta clínica con estos alumnos, que veo que hay niños también, cuántos años tienen esos niños para poder practicar este instrumento, la trompeta. Que muchas veces, cuando estudian, se inclinan más para los de cuerda y no para los de metales. Bueno, ¿qué tal? Yo realmente estoy muy contento de estar haciendo estas masterclases aquí en San Juan. No, la edad de comienzo del instrumento de metal en este momento, tranquilamente 8 o 9 años pueden comenzar a practicar el instrumento. Si tienen la capacidad física y un tamaño más o menos, el niño tiene un tamaño más o menos desarrollado, no hay ningún problema para comenzar. Sí, la verdad que estamos pasando unos días hermosos en compañía de niños que van de 9 años, como verá, hasta niños y niñas también, porque tengo niñas que tocan la trompeta. Y también tenemos adolescentes y también tenemos ya gente, un poquito de estudios avanzados. Bueno, en este transitar, ¿cuál es la idea de capacitar a esta gente? Porque también tengo conocimiento que usted hace unas adaptaciones para orquesta, con el uso de la trompeta. Hay un concierto también esta noche. ¿Cuántas exquisiteces? Bueno, sí, esta noche vamos a ofrecer un recital de trompeta y piano con Sara Rodrigo, que es una pianista local. Vamos a hacer un repertorio variado, vamos a tocar un concierto de Heiding para trompeta con acompañamiento de piano, que en realidad es un concierto para orquesta, y trompeta y orquesta. Después vamos a hacer dos sonatas, que es el Andante y el Alegro de Roparts, y el concierto estudio de Guedique, que son originales para trompeta y piano. Y en la segunda parte vamos a cerrar también con unos tangos y unos folclores para ver también la versatilidad del instrumento de metal en los distintos géneros. La particularidad es que voy a tocar con tres trompetas distintas. Voy a tocar el concierto de Heiding con la trompeta en mi bemol. Las sonatas de trompeta y piano van a ser con la trompeta en si bemol. Y los tangos al final con la trompeta en dos. Tres instrumentos de la gama de las trompetas utilizados en este recital. Bueno, eso es un buen secretito para los que no estamos en el mundo de la música y de la trompeta. Pero en este caso, en este transitar de capacitación, ¿en qué consistió? ¿En qué consiste? Porque el trabajo es muy fuerte. Sí, mire, la idea ha sido mostrar un poco, ayudar un poquito con el desarrollo de nuevas técnicas de estudio, cómo es mi enfoque sobre la preparación para la ejecución de estudios o conciertos, un poco lo que es el desarrollo de las técnicas de base, o sea, emisión de sonido, zumbido, vibración de los labios, un poco de trabajo con boquillas. Son cosas que se hacen muy buenas al principio para luego poder avanzar en estudios más avanzados y en estudios de conciertos también. Bueno, entonces quiere decir que la trompeta tiene también sus secretitos para soplar y todo eso que nosotros no sabemos, lo que no sabemos soplar es este instrumento. Sí, lógicamente, cada instrumento tiene sus secretitos, su mania y su manera de dominarlo también. No hay instrumento más difícil que otro, cada instrumento tiene su dificultad y por lo tanto hay que atender justamente a esas dificultades para lograr lo que uno se propone con el instrumento. Bueno, ¿y cómo ha encontrado a estos trompetistas sanjuaninos? La verdad estoy muy contento, yo no es la primera vez que vengo, hace mucho he venido, hemos organizado algunos festivales, algunas cosas por aquí y la verdad que si bien han cambiado las generaciones, porque uno ya tiene sus añitos, realmente estoy muy contento por el trabajo que se está haciendo, he venido también a colaborar con Jorge Rodrigo y su movimiento de orquesta juvenil, que es una cosa muy buena y muy maravillosa, en lo que se refiere al metal o a las trompetas particularmente, que son de reciente comienzo, digamos, de actividades. Esperemos que tengan el desarrollo y la posibilidad de avance como han tenido las cuerdas. Bueno, un consejo para un trompetista que no ha venido a la capacitación o a estos mismos chicos que necesitan fortalecer ese instrumento. Pues bueno, que estudien, que es un consejo común a cualquier instrumento o a cualquier actividad, que no se sientan defraudados por las dificultades propias del instrumento, en un primer momento las cosas no salen bien, que investiguen, que no se queden con una sola palabra, que a veces hay que buscar para encontrar, como dice el dicho, el que busca encuentra. Y bueno, sobre todo que practiquen, que se diviertan también, porque no solo el estudio debe resultar tedioso, puede estudiar y puede jugar y puede practicar. Tocar en otros idiomas es también jugar en la traducción. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias.